Me piden un poema para dedicarte en tu día clásico, y pienso, pienso, y me quedo corto para poder decirte lo que eres, lo que significas, lo que mereces. Es tan grande tu grandeza, tan pura tu pureza, que tu noble labor hace más grande esta empresa. La mujer para mí significa lo más grande que ha podido crear la naturaleza, el universo de Dios. Una mujer para mí es una madre que te consiente, una novia que te inspira, una esposa que te complementa, una abuela que te aconseja, una amiga que te apoya, una jefe que te enseña, una hija que le entrega la vida. La mujer para mí es belleza y ternura. La mujer para mí solo es una expresión de ternura, pensura y amor. Porque da vida, tranquilidad, paz, armonía y muchas cosas más que le pueda aportar hasta su vida. La mujer para mí es sinónimo de fortaleza. Una mujer para mí, una palabra que la defina es la palabra entrega, ya que las mujeres en todos los ámbitos, sea personal, laboral, familiar, constantemente están dando lo mejor de sí mismas. Pues la mujer es lo más importante de nuestras vidas. Mujeres, un muy, muy feliz día. Chicas, un feliz día. Que tengan un muy feliz día, que Dios las bendiga, especialmente a todas las mujeres de acá en la empresa. Niñas, que viva, feliz día de la mujer. Las llevo en mi corazón, las quiero mucho felicitas. Feliz día de la mujer. Y picos pa' todas. Traté por todos los medios de resumir lo que significa la mujer, pero me he quedado corto con ese concepto. Es algo así como amor, ternura y vida, ya que todos nacimos de una fuente cristal y serena, del llanto, la alegría, suspiros y dolor, de lo frágil y bello a lo innoto de un mundo, de una mujer hermosa, de un inefable amor.